Aquí le doy otra idea de cómo usted puede usar de base la misma crema. Esta es la crema de Mark que se llama Naked Love y también el spray para el cuerpo. Le añadimos algunos accesorios para hacerlo sentir como una canastica del Día de los Enamorados y se acabó. Se le pone un poquito del decorador de canasta, ya sea el clarito o el que tiene brillito. Y aquí está la otra. Esta que es para las manos, trae el Absolute Event para las manchas de las manos. Es una crema de mano. También le añadimos el acentico para el Día de los Enamorados. Y aquí le añadí el pintalabio. Una muestrecita de pintalabio. Como les dije, sea creativo. No ponga sus canastas a tanto precio para que usted tenga mayor venta. Yo hago canastas de $5, $5, $10 hasta $15 dólares y algunas también que hago $20, $25 dependiendo del producto que ponga. Sin embargo, yo quiero tener una variedad de productos de canastas cuando yo estoy en los eventos o estoy proponiendo las canastas a mis clientes. Entonces, aquí tiene otro ejemplo. Y todas estas van para empacar para el Día de los Enamorados. Y aquí tenemos a Belinda haciendo la suya. Y les va a hacer un video de la canasta que ella le está haciendo a su mamá, ¿verdad? Por el Día de los Enamorados. Bueno, a vender, a ganar dinero para que puedan reunir para cualquier meta que ustedes se propongan. Estamos ahorrando, vendiendo para ahorrar, para irnos a Las Vegas con RedFest. Bye.